Desde la ciudad de Houston, Texas, donde nos encontramos con el amigo Turrubiates y es que se acercan por supuesto los torneos nacionales y en el recorrido platicando con los ganaderos y conociendo los equipos de trabajo. Hoy estamos aquí en Houston, en el rancho La Huerta del amigo Turrubiates, con frío, se siente mucho frío, mucho fresco y bueno pues primero saludarte y cómo están las cosas porque se acercan las fechas, vamos a ver si ahora la suerte ya hace justicia, ¿no? Sí, esperemos que esta vez nos vaya mejor, que nos toque suerte y agarrar algún lugar, ojalá que nos estamos preparando aquí un poquito mejor y ojalá que nos vaya bien en este año, en este 2019, esperemos que nos vaya bien. Don José, como siempre positivo, participativo y los equipos de trabajo para conformarlos. El año pasado, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? Pues el año pasado, pasó que allá en Fort Worth, un toro reparó bien, el otro reparó poco, ahí nos falló con eso y acá en Houston, pues uno de los toros se cayó, se embrocó de cabeza, pues allí ya no fue nada y el otro pues me tumbó al amigo Moroco, lo tumbó y pues fue mala la jugada, no nos fue muy bien. Ahora espero que las cosas cambien, ¿viene Moroco nuevamente con usted? ¿Ya es como el de casa? Sí, es Moroco, ya se quedó ahí conmigo ahorita y anda jalando bien, es muy buen jinete, muy buen amigo y pues lo llevamos ahora este año de nuevo, haciendo la terna con el zorro de la planta, es un buen jinetazo también que viene de por allá de México, ojalá y que pues las cosas sean mejores este año. Veo una gran cantidad de toros aquí en el rancho, ya escogió cuáles van a estar presentes, cuál va a ser para Moroco, cuál va a ser para el muchacho, hay que llevar los dos toros allá a Fort Worth y los dos toros aquí en Houston. Sí, pues aquí vamos a escoger de tantos toros que hay aquí alrededor, pues vamos a escoger por ahí algunos de esos, pues todavía no estamos seguros cuáles vamos a tener para ese día, pero vamos a escoger algunos de esos que están aquí, para llevar para allá dos, para allá hay dos aquí y a ver qué suerte nos toca este año. Don José, ¿por qué participar en los torneos? Es decir, siempre está el entusiasmo, pero aparte de ganar o no ganar, pues es también el convivio y el poder estar en esta justa con los otros ganaderos, ¿no? Sí, claro que sí, pues es un gusto para nosotros, un orgullo andar participando, si no ganamos está bien, pero nos queda una gran satisfacción de andar allí con los ganaderos, convivir con los ganaderos, conocer gente, conocer ganaderos, ganaderos grandes vamos a decir, que traen muy buenos toros, aquí vienen ganaderos, pues de todo allá de México y aquí, pues es un orgullo para nosotros andar aquí en estos de los torneos. Es una buena participación el poder estar para también el negocio, la venta, la compra de toros que también se da en los mismos torneos de tantos empresarios y mismos ganaderos que vienen a participar. ¿El ganadero a vencer es Tino Martínez? Digo, pues se llevó el año pasado todo, José, ¿será ahora así como el punto a vencer? Sí, pues bueno, es un ganadero muy grande que tiene muy buenos toros, él tiene muy buenos toros y pues lo ayuda a eso, y pues bueno, tocante a mí, pues yo compro toros y vendo y así, y ahí voy escogiendo uno de los más buenecitos y lo voy dejando, a ver si este año ojalá que nos vaya bien este año. Ya sea en Fort Worth o sea acá en Houston, y bueno, pues Don Tino Martínez, que decía cuando lo entrevisté hace unos días, precisamente allá en su casa, decía Lalo, su hijo, pues este año vamos otra vez por todo, queremos repetir, será complicado porque en los dos lugares ganó. Sí, no, pues Desti, pues es, como les digo, es un ganadero grande, él trae muy buenos toros, juegan la PBR en el rodeo americano, y pues él tiene la posibilidad de agarrar buenos toros y Desti, pues qué bueno, qué bueno que Desti haya ganado, y ojalá, pues a ver para quién es la suerte este año si le toca a él ganar de nuevo, pues qué bueno, es un orgullo como quiera, que un tejano, un mexicano, vamos a decir, que se lleve el triunfo, es bien para todos. ¿Qué le decimos a los nuevos ganaderos? Vienen nuevas ganaderías, y bueno, pues vienen con esa ilusión, usted con la experiencia de participar en tantos eliminatorios y torneos, ¿qué consejo les podría dar a ellos? No, pues que se busquen sus buenos toritos, buenos toros y buenos jinetes, y pues que le echen muchas ganas, y pues les deseo mucha suerte a todos los ganaderos nuevos que vienen a participar, que pues ojalá y que les toque suerte, igual allí la suerte es para cualquiera de todos, allí va a ser, o sea, buenos toros, buenos jinetes, y pues a ver quién es el ganador, para quién va a ser la suerte este año. Perfecto, muy bien, ¿y arriba San Luis Potosí? Arriba San Luis Potosí, me gancho la huerta. Eso es todo, ahora ya lo vemos también jugando, vamos a estar en próximos días allá en San Luis Potosí. Le deseo mucha suerte a don José, que arme bien su equipo de trabajo, y que ahora pues siempre ha estado muy pegadito a tratar de colarse en el primer lugar, ojalá que ahora las cosas se den positivamente, lleva dos muy buenos jinetes, y bueno, pues a escoger el toro que se necesita para ese jinete y poder sacar un buen puntaje. Así que felicidades y nos vemos el 6 y 7 de abril en los torneos nacionales. Seguro que sí, claro que sí, primero Dios, y pues un saludo ahí para toda la gente que le gusta el jaripeo estilo Tierra Caliente, y pues ahí nos vemos primeramente Dios el próximo 6 de abril y el 7, y ojalá que pues nos vaya bien, y pues ahí un saludo para todos los ganaderos, y que le echen muchas ganas, que escojan lo mejor, porque se va a poner bueno este año. Vaya que sí, bueno, con el reporte desde Houston, Rancho La Huerta, don José Turrubiates, listo para estar en los torneos nacionales. Nosotros continuamos el recorrido desde la ciudad de Houston. Soy Luis Dea.